Hola, ¿cómo están? Soy Arturo, de mi refacción. Y yo soy Julio. El día de hoy les vamos a hablar de dos marcas líderes en la fabricación de amortiguadores. Primero la marca Vogue, que es una marca fabricada y diseñada por el grupo ZF, una compañía europea que se dedica a la fabricación de piezas para vehículos que se venden de agencia, como Volkswagen, Seat, BMW, y también fabrica piezas para que puedan adquirirlo ustedes para el mismo plazo de piezas de sus vehículos. Esta marca apuesta mucho por el mercado mexicano, entonces tiene una gran cobertura para vehículos que circulan en México, y tiene una gran durabilidad ya que está diseñado mucho para los caminos que tenemos en nuestro país. Son bastante cómodos y bastante durables. Por ejemplo, la marca Monroe proviene del corporativo de TNCO, ellos son los que se encargan de fabricar todas las líneas de Monroe a nivel México y mundial. Una de las bondades, por ejemplo, de Monroe es que le invierte mucho la tecnología, es decir, que también fabrican amortiguadores para suspensión electrónica, por ejemplo, y ofrecen garantías bastante extendidas e interesantes para los consumidores. Sí, en el caso de Vogue ofrece garantías según la línea, la línea Xtreme que llega a tener garantía por vida contra efectos de fábrica, o las líneas de gas que llegan a tener garantías por 150 mil kilómetros o dos años. Y en el caso, por ejemplo, de Monroe, este que estamos viendo es, por ejemplo, de la línea O-Spectrum, que son de la línea más premium que tienen, y en estas ofrecen cuatro años de garantía o hasta 300 mil kilómetros. Así es, sí, ambas marcas tienen muy buenas garantías según su línea, y pues adicional a esto hay muchos mitos que están por allá afuera alrededor de estas dos marcas. Uno que es muy común, hablando del tema de garantías, es que pasa mucho que a la gente no le quieren hacer valía a su garantía. Esto pasa mucho cuando no hacen su compra con un distribuidor autorizado como con nosotros, que nosotros podemos, dentro del primer año, pueden hacer la garantía valida directamente con nosotros, o nosotros nos encargamos de enviar la pieza con el fabricante para que hagan su validación, y a partir de ahí sería directo con el fabricante. Sí, eso sí, nosotros les respetamos toda la garantía. Adicional a todas las preguntas que normalmente nos hacen nuestros clientes es si los amortiguadores son chinos, o qué procedencia tienen, ¿no? En el caso de estas marcas que son del top, no importa de dónde vengan, de dónde estén fabricadas, todas se fabrican a nivel mundial bajo los mismos estándares de calidad, por lo que eso no tendría que afectar de ninguna manera la funcionalidad de estos, ¿no? Es por eso que van totalmente garantizados. Sí, claro, y además es difícil que fabriquen estas marcas por ser tan grandes en un solo país, entonces tienen fabricación a nivel mundial, pero como dice Arturo, todas tienen la misma calidad, ya que son marcas top, que tienen estándares a nivel mundial. Pues estos son algunos de los mitos que se escuchan mucho de estas marcas. Si ustedes tienen algún otro, o han escuchado algo, o tienen alguna duda, nos la pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Las vamos a leer, y cuando se junten varios vamos a hacer otro video donde nos olvidamos todas esas preguntas y contestemos todas sus dudas. Estaría muy bien, ¿va? Va a estar muy bien, ajá. Sí, y déjenos todas sus dudas y pues vamos, vamos haciéndolo en grande. Perfecto, y pues nos vemos en otro video, no olviden darle like a este video y suscribirse. Y compártelo para que se haga viral y no le vean la cara a ninguno de sus conocidos. Sí, que compren amortiguados originales, que no se les encrequen. Está perfecto, nos vemos. Bye. Bye.